A8.info Estas decisiones están conformando una Europa muy concreta, una Europa del capital, donde los ciudadanos salimos perdiendo, donde los pueblos ven sus derechos pisoteados, donde nos imponen políticas de austeridad con la excusa de que tenemos una crisis de la que salir. Realmente están desmantelando nuestras democracias, pero ante esta Europa del capital existen otras alternativas. Son las que queremos presentaros esta tarde a todos y a todas. Es la Europa social, la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos. Por eso vamos a presentaros diversas iniciativas esta tarde entre todos. Os van a exponer sus propuestas y luego pasaremos a hacer unos momentos de preguntas, de intercambio, de reflexión. Porque somos nosotros, todos los que estamos esta tarde aquí, todas las que estamos aquí, somos nosotros los únicos que podemos cambiar nuestra sociedad. Los únicos que podemos construir unidos una Europa social, una Europa de los pueblos. Entonces paso a presentaros a los invitados que tenemos esta tarde. A mi izquierda está Nacho Álvarez, que pertenece al Comité Científico de ATAC. A su lado está José Ramón Loisa, que pertenece a Podemos. En la esquina tenemos a Miguel Izu, que... Perdón. De izquierda a izquierda. Perdón, acabo de sufrir un lapsus, me he quedado totalmente en blanco. A mi derecha tenemos a Rosa Martínez de EQUO y en la esquina a Víctor Rubio de EH Bildu. Bueno, pues nada, empezamos. Empieza nuestro compañero Nacho a exponeros sus propuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Ratzaldeón. Es un placer, es un gusto estar esta tarde aquí con todos vosotros. Yo voy a tratar de ser sintético. Yo creo que lo interesante es lanzar de alguna forma telegráfica las propuestas que por lo menos en el Consejo Científico de ATAC hemos barajado y se han planteado y que después de lo que planteen los compañeros y las compañeras podamos debatir. Bien, mucha gente se plantea frente a las próximas elecciones que no tiene sentido votar, que no tiene sentido intervenir, que son elecciones que de alguna forma ni nos van ni nos vienen porque es Europa. Y yo creo que si algo hemos constatado a lo largo de la crisis y a lo largo de estos últimos años es que Europa importa, que importa mucho, que quizá el marco de estas elecciones no sea el mejor, pero que desde luego es una ocasión más para evidenciar, mostrar ese descontento y esa indignación que a lo largo y ancho del Estado se ha mostrado en las plazas, en las calles y, por qué no, también en las urnas. En ese sentido, yo querría apuntar tres cuestiones rápidamente. En primer lugar, ¿por qué? Es decir, ¿por qué tiene sentido esa protesta y tiene que ver con qué políticas se han aplicado y se han implementado desde Europa? Quiero plantear esa cuestión y, posteriormente, quiero plantear la cuestión de las alternativas, esos dos temas, fundamentalmente. Bien, desde que empezó la crisis, creo que todas y todos somos conscientes de que esa primera fase que tuvo inicialmente lugar durante los años 2008 y 2009, en las cuales había dirigentes europeos, Sarkozy, recuerdo, que planteaban que era necesario refundar el capitalismo, que era necesario avanzar hacia un nuevo sistema de rostro humano en el que se embridara el capital financiero y a los financieros, quedó en humo, en discurso. Quedó, básicamente, en una serie de grandes palabras que no llegaron a transformarse prácticamente en nada, o, mejor dicho, en nada. Es decir, no ha habido ningún cambio importante en temas de regulación financiera, en temas de embridar al capital financiero y a la banca en particular. Esa primera fase que, aparentemente, dio lugar a una suerte de vuelta a cierto keynesianismo, recuerdo, en el Estado español, el plan E, fue rápidamente, en cualquier caso, digo, superada por la segunda fase. La segunda fase en la cual la crisis evidenciaba una dimensión muy profunda que tenía que ver, en particular, con los problemas de endeudamiento, de endeudamiento privado y de endeudamiento público de las economías periféricas, que dio lugar a lo que ha sido el centro, el corazón de la política económica que ha planteado Bruselas, que ha planteado Europa, durante estos últimos dos o tres años. Fuertes ajustes sobre el gasto público, fuertes recortes sobre los salarios, tanto públicos como privados, incremento, avance, por así decirlo, en la agenda privatizadora y liberalizadora, que, de alguna forma, ha sido la agenda fundamental del neoliberalismo durante estas últimas décadas, y, en definitiva, un ataque sistemático contra las condiciones de vida, contra los salarios en sus diferentes dimensiones, directo, pero también indirecto, la sanidad, la educación, son salarios indirectos de la mayoría de la población, y también diferido, las pensiones. Se nos decía, pero es necesario, estas políticas son necesarias, porque, primero, es la forma de que los mercados vuelvan a confiar en los estados periféricos, en Grecia, en Portugal, en España, en Italia, y, cuando vuelvan a confiar, volverá la inversión, volverá el crecimiento, y se creará de nuevo empleo. Y, además, no solo se planteaban los recortes del gasto público, sino también el otro gran eje, ¿no?, la reforma laboral para posibilitar reducciones en los salarios para ser más competitivos y, de esa forma, crecer. Son las dos grandes, de alguna forma, políticas que ha planteado Europa, para el caso de los países periféricos, junto con la reestructuración del sector financiero y bancario, una suerte de socialización de pérdidas, ¿no?, de Robinhood a la inversa. Y, a día de hoy, se nos traslada la idea de que están funcionando, de que, de alguna forma, están permitiendo salir de la crisis. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no. La realidad es que no han funcionado. ¿Y no han funcionado por qué? Porque cualquier estudiante mío de segundo de macroeconomía sabría decir que no han funcionado porque, obviamente, no podían funcionar por cómo estaban diseñadas. Cuando el Estado recorta, en plena recesión económica, gasto público, cuando recorta inversión pública, cuando despide trabajadores, cuando les reduce las pagas extras y los sueldos a los que quedan, lógicamente eso está reduciendo, en parte, el gasto. Pero es que hay una cosa que se llama el multiplicador fiscal, el multiplicador de la política fiscal, ¿qué conlleva? Conlleva que es verdad que el Estado reduce el gasto cuando despide trabajadores, cuando reduce los salarios públicos, cuando recorta las pensiones, reduce el gasto futuro, pero es que el Estado, cuando gasta por esta mano, recauda por esta otra. Porque el dinero que inyecta en la economía genera renta, genera movimiento económico, hace que gente tenga empleo y que esa gente gaste y consuma, hace que la inversión pública genere empleo y genera actividad económica y esos trabajadores y esas empresas muevan la economía, inviertan y consuman. Y eso genera recaudación pública. Eso genera, por la vía de los impuestos, ingresos para el Estado. Por eso, cuando un Estado recorta gasto público, el déficit, como ha pasado en estos últimos tres años, no se recorta, desde luego no proporcionalmente. Y a lo que asistimos es a una espiral de recortes progresiva y sucesiva en la que hacen falta nuevos recortes para conseguir que el déficit se reduzca y, además, no termina de reducirse en ningún caso. Porque es evidente que cuando el Estado saca dinero de la economía, está, a su vez, haciendo caer la propia recaudación fiscal y, por lo tanto, dificultando no solo la recuperación, sino su propia recaudación fiscal y su propio superávit. No funciona. Esas políticas se han evidenciado que no funcionan. Al margen, por supuesto, del enorme coste social y del incremento de desigualdades que están generando y que están causando. En segundo lugar, la devaluación de los salarios. Se nos dice, bájense ustedes los salarios, señores y señoras, en Grecia, en Portugal, en Italia, en el Estado español. Bájenlos, que de esa forma serán más competitivos. Podrán exportar más y sus productos serán más baratos en el extranjero y, por lo tanto, por la vía de las exportaciones conseguirán salir de la crisis. De nuevo, graso error. De nuevo, un estudiante de macroeconomía intermedia podría decir por qué y no me creo, lógicamente, que los cientos de asesores que tiene la Comisión, el Banco Central Europeo, el FMI, no lo sepan. El salario tiene dos dimensiones. El salario es cierto que es coste para las empresas, pero, en el marco del capitalismo y de una sociedad capitalista con sus contradicciones, como es la nuestra, el salario también es demanda. Es demanda de la mayoría de la población, la que vive de su salario, que es en torno al 90%. Y como es demanda, los recortes en los salarios que generan, generan a su vez recortes en el gasto de los hogares, generan caídas en el consumo privado, generan menor inversión en aquellos productos de consumo duradero en los que invierten las familias. Y, por lo tanto, es cierto, es cierto, ojo, nadie nos engaña cuando nos dice eso, que una reducción de los salarios reduce las exportaciones, perdón, incrementa un poco las exportaciones, cierto, pero es que hay algo que pesa más, que pesa más y de lo que no se habla, que es que una reducción de los salarios pesa de forma intensa y fuerte y a la baja sobre la demanda agregada, deprimiendo el consumo de las familias y, por lo tanto, tirando a la baja sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, no se cumple que la reducción salarial se traslade a mayor crecimiento económico y a creación de empleo. No se cumple. Incluso, para que eso fuera posible, haría falta una cosa que ni siquiera se da, que es que las reducciones de los salarios se trasladasen a reducciones en los precios que exporta cualquier país. pero es que cuando uno ve los precios de las mercancías que exporta España no se están reduciendo. Luego, alguien con dos dedos de frente que lo piense un poco se daría rápidamente cuenta de que lo que pasa es que nos bajamos los salarios de forma generalizada, las mercancías no se abaratan en los mercados extranjeros. No digo de forma proporcional, es que prácticamente no se abaratan y la diferencia ¿a dónde va? Básicamente a márgenes y a beneficios empresariales. Luego, estas políticas son un fracaso, no están funcionando, no están funcionando y si ahora asistimos a una leve recuperación que tiene que ver más bien con una con que hemos dejado de caer, tiene que ver fundamentalmente ¿con qué? Tiene que ver fundamentalmente con que estamos en periodo electoral y desde hace 8 o 10 meses Bruselas no aprieta las tuercas y por lo tanto no ha impuesto nuevos recortes sobre los salarios y sobre el gasto público y eso permite cierto relax, cierto relax y una cierta recuperación. Bien, si estas políticas son un fracaso, son un fracaso, ojo, desde el punto de vista de los propios intereses que planteaba la Comisión y el Banco Central Europeo, queremos crecer y queremos crear empleo, bueno, perdonen ustedes, pero es que tenemos 6 millones de parados y además tenemos más parados hoy que cuando se empezaron a aplicar esas políticas. ¿Cabe una alternativa? Sí, hay alternativas posibles, hay alternativas viables, me parece que las cuatro fuerzas políticas que hoy nos acompañan aquí en la mesa dan buena muestra de ello, es decir, plantean todas ellas políticas económicas que podrían ser alternativas y que podrían ser útiles desde el punto de vista no solo social, sino también económico para permitir una salida de la crisis, pero ojo, no vale cualquier salida de la crisis, necesitamos una salida de la crisis, siempre y cuando defendamos los intereses de la mayoría social como pretende hacer ATAC, queremos una salida de la crisis, decía, que cree empleo, pero no vale cualquier empleo, que cree empleo de calidad, que cree empleo decente, que no expulse a los jóvenes de este país, que no expulse a los trabajadores del mercado de trabajo y a las trabajadoras especialmente del mercado de trabajo como está pasando en este momento, queremos una salida de la crisis que no pase por mayor desigualdad como está pasando en este momento y esa salida sería viable, sería posible, ¿cómo? Bien, voy a tratar de ser esquemático, yo creo que se podría enmarcar bajo un rótulo, un rótulo que es el que de alguna forma u otra buena parte de los economistas críticos del Estado español están planteando, pasaría mediante una ruptura con Bruselas y con las políticas de Bruselas, y alguien dirá, bueno, ¿y esto de ruptura qué significa? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se hace? Pues yo le pondría un apellido, ruptura inteligente, una ruptura inteligente que pase por una doble vía, porque claro, si nos vamos a una discusión de economistas, sin más, de economistas, muchos economistas lo que plantean en este momento es, bueno, es que estamos en un contexto en el cual carecemos de cualquier soberanía de política monetaria, de política fiscal y de política cambiaria y por lo tanto tenemos que salir del euro ya, pero esta es una discusión muy de economistas, aquí lo que nos interesa yo creo que es una discusión que tiene un calado mucho más político, una ruptura que pase por dos cosas, en primer lugar por plantear esa alternativa y en segundo lugar por resolver la principal ecuación que tenemos que resolver a día de hoy en el plano político que es cómo las fuerzas políticas y sociales y sindicales que pretenden defender los intereses de la mayoría social articulan una estrategia que permita mejorar e incrementar la correlación de fuerzas. Aquí ya el tema cambia y ya no se trata simplemente de decir ruptura sin más sino ruptura inteligente. ¿Ruptura inteligente a qué me refiero? A una ruptura que plantee medidas que sean entendidas, comprendidas, apoyadas, defendidas y sostenidas por una amplia mayoría social. ¿Qué tipo de medidas? Pues por ejemplo es evidente que el Banco Central Europeo pueda prestar a la banca privada pero no pueda hacerlo al Estado no cabe en cabeza sensata. Esa medida desde luego sería de gran ayuda en primer lugar porque permitiría que los Estados no tengan que depender del capital financiero privado para financiarse, que lo haga un banco público, cosa que a priori sucedía en cualquier país mínimamente desarrollado hace 20 o 30 años y hoy día es ilegal, es ilegal por los propios tratados de la Unión Europea. En segundo lugar, frenar y terminar con la austeridad. En tercer lugar, quebrar el pago de la deuda o aquellas partes de la deuda que se consideran ilegítimas. Medidas de este tipo por lo tanto permitirían articular ese tipo de ruptura al que yo denominaba ruptura inteligente y que permitiría avanzar no solo en el cuestionamiento de esta Unión Europea y por lo tanto en una solidaridad trenzada con otras realidades europeas como la griega, la portuguesa, la italiana, la irlandesa, sino además ir acumulando fuerzas dentro del propio Estado para posibilitar la ruptura en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y ahora pasamos a escuchar a José Ramón de Podemos. Bueno, gracias a TAC por invitarnos a un evento de estos, a nosotros que todavía somos de fuera del sistema y que no vamos a entrar. Nosotros no estamos aquí para entrar en el sistema y hemos venido de fuera y vamos a intentar cambiar. Y eso es lo que yo voy a intentar hablar porque no quería, hemos barajado varias posibilidades, hemos barajado varias posibilidades y una de ellas era centrarnos en un debate técnico-económico, ¿no? Pero nos parecía más oportuno proclamar la necesidad de un cambio político general en lo que las izquierdas y los movimientos que han cuestionado la situación actual se están planteando. Creemos que eso es lo vital. Creemos que asistimos a un momento muy delicado porque la losa del sufrimiento de la población es enorme y el desarrollo de la conciencia y de la organización de los trabajadores y de los sectores populares y de los ciudadanos pobre y retrocediendo. La derecha crece y realmente eso es lo preocupante en este momento, ¿no? ¿Por qué se está produciendo todo esto? Me parece que vale que podemos arbitrar medidas de cómo discutir, de cómo podíamos sacar una... Pero el problema es que tendremos que abordarlo políticamente, ¿no? En los años 30 fue muy duro pero hubo una resistencia feroz. Estaba el ejemplo de la Unión Soviética. En la Unión Soviética la gente moría diciendo viva Rusia porque creía que había otra alternativa. Ahora no tenemos otra alternativa. La gente no sabe dónde mirar. Entonces, eso es el problema que Podemos se plantea y por qué nace Podemos, ¿no? Nosotros nacemos con una vocación de alternativa plural, abierta, horizontal, ciudadana y participativa. Podemos no interrumpió la campaña ayer por la... por la... por la... presidenta de la Diputación de León. O sea, bastante lloramos a los nuestros, no nos quedan lágrimas para llorar más gente. El tema es que nosotros creemos que eso es un reflejo de casta. Alguien se suicida y lo dijo Pablo Iglesias ayer porque no le quita la casa y nadie para la campaña electoral. Una de mi profesión se la mata además en un asunto que al parecer era un ensufe de estos que hacen los políticos hoy día que encima se sintió traicionada y le dice me ensufaste y al final me ha dejado colgada. O sea, en una maniobra de este tipo. Entonces, nosotros queremos y somos muy críticos con la situación política y creemos que antes de las alternativas económicas concretas tenemos que resolver el problema político de qué pasa con las fuerzas políticas de la izquierda que no pueden levantar a la población y que no tienen credibilidad. El tema también me remito al 15M. El 15M es hoy el aniversario. Creo que realmente podemos no querer ser representante del 15M, sería injusto, hay mucha más gente en otros sitios, pero decir que nosotros no existiríamos si no hubiera existido el 15M. El 15M lo que descubrió es que la gente que estaba en el bar diciendo esto no se puede aguantar descubrió que había miles de personas que salían con ellos y que esta gente no buscaba a las fuerzas políticas tradicionales, no las buscaba, no esperaba nada de ellos. El tema de Podemos y nuestro programa, como ha dicho Nacho, el programa económico intenta caminar en una línea de cuestionar realmente esta salida a la crisis que no es ni salida a la crisis y que realmente lo que significa más opresión y más explotación. Y ahí podríamos hablar un poco y abundar en lo que ha dicho Nacho, pero nos parece que no es lo que a mí me interesa. Nosotros tenemos un programa que igual no es tan bueno técnicamente. A la de ECO le copiaron el programa el PIDIO, parece ser que cogió el programa y lo fusiló. El programa probablemente es que nuestro programa no sea tan bueno, pero está hecho desde las bases, está hecho por la gente y hemos intentado implicar a la gente. Probablemente hemos conseguido muy poco, muy poco, esperamos conseguir a todos, esperamos que todos los que estáis aquí hubierais estado discutiendo con nosotros el programa, pero no estabais, claro. El tema de nuestro programa se diferencia en qué? Que es unos mínimos irrenunciables, que no vamos a entrar a negociar con nadie porque lo ha hecho la gente, cómo vamos a ir nosotros a negociar con el PSOE qué punto quitamos, si en vez de poner un 1%, cómo vamos a entrar si lo hemos comprometido con miles de ciudadanos que nos han dicho tenéis que defender esto y no lo vamos a hacer, porque el problema es que no lo que los partidos pueden copiar, sino lo que van a hacer al día siguiente a las elecciones con la excusa de que conseguimos 165 desahucios menos y eso no es una salida en este momento y eso no es un fruto de un radicalismo revolucionario de unos pocos que están dentro de nuestro que vienen de una tradición bolchevique que no sé si queda alguno que de esos, es fruto del sentido común de la gente, esta situación y esta sociedad y esta está tan mal que no hay soluciones parciales, no hay soluciones parciales, son soluciones globales y de fondo y centradas en cambiar el centro que ha sido siempre la historia que es quién se apropia del beneficio social, quién se apropia de la riqueza y de qué modo, eso es la cuestión central, por supuesto que defendemos los derechos de las mujeres, los derechos de las nacionalidades, pero esa es la cuestión central, ha sido ahora y ha sido siempre, la historia es la historia de la lucha de clases, es la historia del reparto de la riqueza social y en este momento lo que queremos es hacer hincapié en eso, no hay soluciones convencionales, es que no van a dar resultados y es que mucha gente de la base lo sabe, igual lo que, no hay que convencerles de que esto no está funcionando, la gente espontáneamente dice esto no es crisis, esto es capitalismo y eso es, el otro día me llegó un correo de ATAC que había una comisión por el modelo energético y la comisión del modelo energético ya había dicho que iba a cambiar de nombre, que no era el modelo energético, que era el modelo productivo, es que todo el mundo llega a decir es que esto no se trata de hacer unas medidas de cuánta energía renovable metemos, sino cómo vamos a reorganizar esta producción, esta locura, ¿no? digo, los cambios en la organización económica son esenciales y tienen que ser profundos y no negociables porque es que si no no va a funcionar, la Antártida se va a derretir irreversiblemente decía el país el otro día, ¿no? Es verdad que la desigualdad se ha convertido hasta en un obstáculo para el propio desarrollo capitalista como tal, pero el problema es que por mucho que intentemos con ciertas medidas aumentar la demanda agregada, etcétera, no vamos a resolver, nosotros creemos en esas alturas, nada. Yo creo que el capitalismo ha sido muy productivo, el sistema más productivo, pero ha llegado la hora de buscar el freno de emergencia, como decía Walter Benjamin, ya no podemos seguir jugando a esto, esto hay que pararlo, es una locura, y es una locura sin freno, y con un mensaje claro tenemos más posibilidades que con razonamientos de vencer a la extrema derecha y decir que nosotros estamos aquí, porque realmente la derecha y la extrema derecha llega al gobierno cuando ha habido una frustración, el gobierno Hollande está abriendo la puerta a la derecha, el gobierno Prodi del Olivo abrió la puerta a Berlusconi durante ocho años, y esas son las cuestiones centrales de este momento, eso es lo que tenemos que debatir, el capitalismo no es una forma técnica de organizar la producción, es una relación social, es establecer una relación social desigual y cada vez más desigual. Realmente, por lo tanto, nosotros partimos de esto, la necesidad de un modelo económico profundo y aquí nos mantendremos defendiendo esto sin ninguna, esto de la teoría del mal menor ni que vamos a intercambiar esto por esto y por lo otro, creemos que en esto vamos a ser inflexibles. El otro punto importante en nuestro programa es las libertades. Pablo Iglesias decía somos herederos de la revolución francesa, no solo porque queremos guillotina, sino porque realmente lo que queremos es, decimos hoy día que la democracia, ya el capitalismo no torna la democracia, que puedo convivir con un remedio indirecto y de democracia muy poco democrática en realidad, pero ya no puede vivir ni con eso y la amenaza autoritaria es terrible y la defensa inflexible de la verdadera democracia, la democracia radical, la democracia de los ciudadanos es importante. Por último, decir que nosotros estamos por la desigualdad mundial, la desigualdad mundial al final nos golpea a todos. Si no conseguimos un desarrollo equilibrado, al final no va a haber mundo para nadie. Entonces, yo creo que el otro eje central es, no se trata de poner concertinas, más o menos lesivas, sino de cambiar las relaciones económicas con el tercer mundo. ¿Cómo voy? Vale. Yo quería hacer un hincapié también un poco sobre el tema de los políticos. Nosotros, cuando acusamos, por ejemplo, del tema actual, nos parece un poco chocante que en Extremadura se esté hablando ahora mismo de si EU apoya una moción de censura. Realmente, es un dilema terrible, terrible para un partido. Nosotros no queremos la misma política con otro nombre, ¿no? Pero, claro, nosotros lo que diríamos en Extremadura es, por supuesto, presentamos una moción de censura, pero una moción de censura con una política verdaderamente alternativa, pero es que eso no lo han dicho. Han dicho que este es un problema. Cuando, lo siento por la unidad, no considero a nadie que está en la mesa un enemigo político. Quiero decir, cada voto que vaya a ellos es un voto contra la troika de momento. Ya veremos luego lo que hacen con él, pero es un voto contra la troika, no son mis enemigos políticos. Pero, realmente, el tema de cambiar cómo actúan los políticos, de poder dirigirse a la población, de que no parezca y no sabe muy bien si realmente cuál es la diferencia entre lo que está ofreciendo el PSOE ahí en Extremadura y lo que está ofreciendo en Andalucía. ¿Qué se ha cambiado la política por estar en el gobierno de Andalucía, por estar apoyando al PSOE en Extremadura y por estar en Asturias al PSOE? ¿Ha cambiado sustancialmente la vida de la gente? ¿Hemos hecho algo distinto? ¿Hemos construido un mínimo camino alternativo o qué hemos hecho? ¿O hemos desmoralizado? Y vuelvo a insistir, esas desmoralizaciones esto lleva a la gente a decir estos son todos iguales y eso es uno de los obstáculos centrales que en este momento tenemos para convencer a la población para que la derecha no vaya metiendo su discurso y para realmente tener un discurso alternativo. Muchas gracias, José Raya. Y ahora Miguel Isu de Izquierda. Muy bien, gracias, buenas tardes a Rosaldeón. Bueno, pues en primer lugar también agradecer la invitación a TAC para estar esta tarde aquí. Tengo que disculpar que no haya venido a debatir alguno de los candidatos de Izquierda Esquerra a la Izquierda Plural pero ha coincidido que en estas mismas horas se celebra el mitín central en Pamplona con lo cual lógicamente los candidatos tienen que estar allá. Pero bueno, me han enviado a mí algo diré. Bueno, a mí me ha parecido muy oportuno el título del debate La Europa del Capital frente a la Europa Social porque me parece que es un resumen perfecto de qué es lo que se juega en estas elecciones al Parlamento Europeo no solo en estas elecciones evidentemente pero ahora estamos pues en esta campaña electoral porque efectivamente ha habido y hay dos concepciones de Europa distintas la Europa Social que parecía que era una aspiración durante muchos años cuando se crearon las comunidades europeas en la época de la posguerra y bueno pues que parecía que ese era el modelo y por eso se ha hablado mucho del modelo social europeo un modelo que fundamentalmente se basa en un pacto que ha durado muchos años entre la democracia cristiana y la socialdemocracia que eran pues las fuerzas principales y lo siguen siendo en toda Europa en una época en que creían en una Europa social o por lo menos así lo manifestaban y son unos años donde hay ideas tales como economía social de mercado intervención pública en la economía incluso planificación en la posguerra hubo mucha planificación la reconstrucción de Europa se hace en buena medida con una planificación estatal por supuesto empresas públicas servicios públicos lo que durante muchos años se entendió que nos llevaba al estado de bienestar de esto hablaba por ejemplo Stefan Hessel en el famoso libro Indignaos que se leyó mucho pues hace tres años y él recordaba como había participado en el Consejo Nacional de la Resistencia en Francia que agrupaba todos los partidos políticos que se habían enfrentado al fascismo y estas eran las ideas que manejaban y él lo contraponía a la triste realidad de hoy en día bueno esas dos grandes fuerzas políticas democracia cristiana y socialdemocracia pues coinciden en impulsar esas políticas durante una época larga pues prácticamente hasta los años 80 tienen alguna diferencia ideológica de partida y es que en principio la democracia cristiana no cuestiona el capitalismo piensa que el capitalismo bueno se puede domar se puede controlar y dentro de un sistema capitalista acabe el estado de bienestar y la socialdemocracia inicialmente piensa en sustituir el capitalismo pero de forma gradual y a partir de ese estado de bienestar bueno este pacto se mantiene hoy en día porque seguimos teniendo como las principales fuerzas políticas en Europa el partido popular europeo y el partido de los socialistas europeos que sigue siendo básicamente la democracia cristiana la socialdemocracia pero por desgracia los objetivos han cambiado porque en los últimos 30 años han renunciado por completo a la Europa social y han abrazado la ideología neoliberal a partir de los años 80 se va imponiendo de nuevo sobre todo el liberalismo económico que había quedado pues un poco en las catacumbas durante algunos años pero vuelve a salir sobre todo se pone una fecha típica alrededor del año 80 cuando llegan al poder Margaret Thatcher y Ronald Reagan y en Europa pues es claro a partir del tratado de Maastricht que ha cambiado la concepción de Europa pasamos de la Europa social a la Europa del capital estas fuerzas políticas ya renuncian por completo ni a domar ni a sustituir mucho menos el capitalismo sino empiezan a decir que es el propio sistema capitalista el que nos va a garantizar el bienestar esto yo creo que todos hemos aprendido que es imposible y en los últimos años pues cada vez hay más gente que lo dice claramente dice es que el estado de bienestar no es sostenible y yo les doy toda la razón no es sostenible dentro de un sistema capitalista hay que elegir o una cosa o la otra yo creo que esta es una de las cosas que hemos aprendido de este desarrollo frustrado de la Europa social hemos aprendido más cosas hemos aprendido que se puede hacer un estado de bienestar porque hace 50 o 60 años había gente que decía es imposible eso no se puede hacer eso de que todo el mundo tenga sanidad eso de que todo el mundo tenga educación eso de que todo el mundo tenga pensiones es imposible eso si nos ha enseñado esa Europa social que se empezó a construir que se puede hacer técnicamente se puede hacer si se pone en los medios bueno el problema es que en estas últimas décadas tanto el partido popular europeo como el partido de los socialistas europeos se han pasado a la Europa del capital y es lo que hemos visto que se iba construyendo antes de esta crisis ya se estaba construyendo bajo esa ideología neoliberal que dice que cree fundamentalmente en el mercado en la desregulación privatización de los servicios públicos competitividad globalización etcétera bueno esto es una traducción en una palabra muy sencilla que es capitalismo es vuelta al capitalismo salvaje ya ni siquiera al que se le ponen límites de otra época nos dicen que bueno que si logramos que funcione bien este sistema pues nos beneficiará a todos con una nueva versión del cuento de la lechera y en realidad pues tenemos todos claro que solo favorece a los dueños del capital genera redistribución pero redistribución absolutamente injusta los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen menos crece la desigualdad crece la pobreza y aprovechando la crisis económica provocada también por el propio sistema pues ya sabemos que nos han venido con la política de recortes de austeridad que no es más que exigencia de sacrificios no equitativos siempre nos acabamos sacrificando los mismos y todo con un presupuesto de fondo que es un desarrollismo salvaje que sabemos que es absolutamente insostenible aunque cada vez más lo vistan de la etiqueta de desarrollo sostenible el desarrollo capitalista pues sabemos que es insostenible que se acabará cargando el planeta pero otra cosa que lo vemos sobre todo con claridad estos últimos años es que la Europa del capital se está haciendo también a costa de la democracia se socava la democracia para imponernos estas políticas pues se inventa eso de la troika la troika que al final es quien gobierna Europa y que es una serie de gente a la que no hemos elegido los ciudadanos no hemos elegido la comisión europea porque tiene una elección en fin muy indirecta hombre sí sobre gobiernos elegidos democráticamente pero una elección bastante indirecta desde luego no elegimos a los señores del Fondo Monetario Internacional y mucho menos a los del Banco Central Europeo a los que además pues ya se ha comentado les hemos dado un estatuto de independencia para que hagan lo que les parezca bien bueno ¿qué quiere decir? pues que hoy la defensa de la Europa Social ya no lo hacen esas fuerzas políticas que han dimitido hace muchos años sino la estamos haciendo quienes precisamente estamos fuera de esa gran coalición que forman esos dos partidos los que no creemos que el capitalismo sea compatible con ese ideal de Europa Social de democracia de bienestar y de justicia para todos y digo gran coalición como lo dijo en un arranque de sinceridad Felipe González el otro día que dijo que él propone si hace falta una gran coalición en España entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español bueno y digo arranque de sinceridad porque efectivamente es que eso es lo que está funcionando de hecho y muy claramente en la Unión Europea en los últimos 20-30 años pues hay un bipartidismo que esconde una gran coalición no hay más que ver que pues prácticamente tres cuartas partes de lo que se vota en el Parlamento Europeo lo votan esos dos grupos el Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialistas Europeos y una gran coalición que en España tenemos la experiencia de que bien funcionó para reformar la constitución de forma bastante alevosa bueno pues frente a esa gran coalición a nivel europeo que está funcionando ya desde hace muchos años y sigue funcionando pues es que hay que plantear otra gran coalición que haga frente a la Europa del capital y en esa gran coalición deberíamos tratar de estar todos los que nos oponemos a la Europa del capital los que planteamos alternativas al capitalismo aunque sean alternativas que no consistan en ningún modelo ni cerrado ni con fórmulas mágicas que probablemente van a ser alternativas que habrá que ir experimentando y que habrá que ir aprendiendo pero que yo creo que tenemos unas ideas comunes suficientes para avanzar en esa línea y a diferencia de esa coalición que forman estos dos grandes partidos pues no puede ser solo una coalición de partidos y desde luego no solo una coalición electoral tiene que ser una coalición de partidos de movimientos sociales sobre todo de ciudadanos y nosotros nos presentamos con ese ánimo el lema de izquierda plural izquierda-esquerra nos llamamos en Navarra que es una coalición electoral de doce organizaciones políticas es el poder de la gente y quiere recoger esta idea que es la gente la que tiene que cambiar esta situación y es una coalición pues que a nivel europeo se integra en otra más grande que es el partido de la izquierda europea casi 30 organizaciones que planteamos estas ideas con un candidato propio Alexis Tsipras que es de Siriza de la coalición de izquierda radical griega a la presidencia de la Comisión Europea porque también hay que recordar no solo hay dos candidatos a presidir la Comisión Europea hay muchos más de hecho todos sabéis que hoy hay un debate televisado esta noche entre los dos partidos que forman esa gran coalición con sus dos representantes con el señor Cañete y la señora Valenciana pero que poco se ha dicho y que poca gente sabe que esta noche hay un debate entre cinco candidatos a la presidencia de la Comisión lo dan en el canal 24 horas de televisión española porque van a estar no solo el partido popular el partido socialista va a estar el partido liberal van a estar los verdes y va a estar la izquierda unitaria europea y acabo diciendo que nos hubiera gustado que esta coalición fuera más amplia y pues hubo muchas conversaciones entre otras pues con las fuerzas que estamos aquí en la mesa y bueno pues al final la cosa no ha salido pero evidentemente nos renunciamos a trabajar con todos los demás que quieran formar esa gran coalición no solo para estas elecciones esa gran coalición que tiene que dar la vuelta a Europa las elecciones al planeta europeo son muy importantes porque ahí es donde se deciden las políticas económicas pero evidentemente no se hará nada solo a través de elecciones hay que combinar la lucha en las instituciones la lucha electoral la lucha política la movilización social en las calles y en esa gran coalición queremos estar pues con todos los que estén en estas en estas ideas para dar sobre todo una vuelta a la Unión Europea para iniciar un proceso constitucional que haya una constitución europea pero hecha no como aquella que se nos pretendió imponer sino desde abajo desde los ciudadanos con una arquitectura democrática y una Europa que sea garante de servicios públicos de derechos sociales y de una Europa realmente social y no del capital nada más gracias gracias Miguel y ahora habla Rosa Martínez de EQUO Arracha Aldeón buenas tardes como candidata de EQUO al Parlamento Europeo es para mí una alegría realmente ver la sala como está tan llena con estas caras de interés y para mí es fruto o contradice un poco lo que aquí estamos hablando que realmente la ciudadanía se ha dado cuenta o es consciente de la importancia que tiene Europa en nuestras vidas no en vano entre el 60 y el 80% de la legislación que se hace en España tiene o viene influenciada directamente por la que se dicta en Europa y en segundo lugar que la gente está buscando alternativas efectivamente hay colores más allá del rojo y el azul y yo espero demostraros que el verde es una de las alternativas ECUO concurre a estas elecciones europeas en una coalición llamada Primavera Europea en la que nuestros socios de coalición hay partidos como Compromís como la Chunta Aragonesista Mundo Más Justo y así hasta 10 partidos de todo el Estado y agrupaciones ciudadanas con las que compartimos una misma visión de Europa una visión de Europa en la que la norma sea la justicia social y ambiental porque aquí estamos hablando de crisis económica de crisis social de crisis política pero no habla de la crisis ambiental de la crisis ecológica y esa existe está ahí el cambio climático los recursos limitados eso es parte de la crisis que tenemos que hacer frente y si no la incluimos en nuestras propuestas de un modo u otro acabará rebotándonos en la cara dicho esto yo no voy a dedicar mucho más tiempo a explicar la situación creo que mis compañeros han hecho una descripción perfecta tanto de cómo funciona la Europa del capital la casta política la corrupción lo alejada que está Europa de la ciudadanía todo eso lo tenemos claro pero qué proponemos qué alternativa queremos bien primavera europea nos declaramos europeístas pero europeístas insumisos insumisos ante la troika ante las políticas de autoridad de austeridad los recortes de derechos la contrarreforma ambiental de la que España ha sido un ejemplo con el gobierno del partido popular otra Europa no sólo es posible sino que es necesaria y tenemos que trabajar en ello respecto a la Europa del capital creemos que el problema es que el capital financiero se ha metido dentro de la construcción europea ha dinamitado ha obviado ha olvidado los principios fundacionales de la Unión Europea solidaridad igualdad justicia y hemos metido los intereses económicos en el centro de las políticas bueno pues yo tengo una buena noticia los verdes europeos de los que EQUO es el representante aquí en España hemos logrado ya en esta pasada legislatura abrir ciertas brechas en la ortodoxia económica neoliberal por ejemplo el impuesto sobre transacciones financieras fueron los verdes los que iniciaron el debate en el Parlamento Europeo en 2010 y de esos debates y de esos grupos de trabajo ha nacido la iniciativa que todavía está por aprobar en el Parlamento Europeo de establecer ese primer paso sobre el impuesto de transacciones financieras que es incompleto que hay que seguir trabajando en ello que hay que ampliarlo a otros países fuera de la zona euro pero que está ahí otro de los grandes éxitos es que se ha logrado que la próxima legislatura se trabaje sobre un nuevo marco macroeconómico esto que es hoy en día medimos el progreso o medimos la salud financiera y económica de los países únicamente en términos de déficit y PIB pues los verdes lo que hemos propuesto y con lo que seguiremos trabajando la próxima legislatura es que en ese marco en esos indicadores se metan cuestiones como la educación el precio de la vivienda el desempleo precio energético otros indicadores que indican realmente la calidad de vida de las personas no todo se mide en beneficio económico sino que hay que meter otros indicadores a la hora de decidir si aceptamos o no la subida o la bajada del déficit otro de los grandes éxitos ha sido por ejemplo la limitación de los bonos o incentivos a los directivos bancarios esto ha sido complejo porque la Unión Europea no tiene capacidad de decidir la política salarial de los estados pero si tiene capacidad de decidir las estructuras entonces con unos complejos cálculos y negociaciones hemos conseguido que por concertajes de fijos e indirectos haya una limitación a los incentivos de los directivos bancarios que ha sido una de las grandes cuestiones que ha explotado o que hemos visto dentro de la crisis financiera también hemos conseguido que se prohíba la especulación directa con la deuda soberana de los países y con alimentos una de las grandes causas consecuencias de la crisis ha estado en torno a la especulación de la deuda soberana pues bien a partir de 2015 se ha prohibido se prohibirá la especulación con la deuda soberana en Europa y finalmente hemos conseguido una mayor transparencia para el sector bancario esto es que todas las entidades bancarias europeas tengan que dar cuenta de sus entidades y negocios que tienen en paraísos fiscales creemos que la transparencia en el sector bancario es clave para terminar con la evasión fiscal y con la corrupción dicho esto y en la línea un poco de lo que proponía Nacho nuestras propuestas en política fiscal es continuar en estas líneas que vaya hacia una armonización fiscal no puede ser que los países que estamos dentro del euro que compartimos moneda entremos en concurrencia unos con otros no puede ser que Irlanda tenga por ejemplo un 2% de impuestos de sociedades y aquí estemos tributando al 20-21% dependiendo del territorio eso lo que hace que es que las empresas se registren en Irlanda se registren en España las empresas que están registradas en España facturen a Irlanda paguen sus beneficios en Irlanda y aquí declaren pérdidas eso no puede ser y hay que ir hacia una armonización fiscal limitar el tamaño de los bancos ningún banco puede ser tan grande como para no dejarlo caer y eso es por lo que estamos luchando los verdes separar la banca comercial de la banca especulativa si tú quieres especular con dinero no especules con el dinero de la gente ni con los depósitos de ahorro y eso tiene que ir acompañado de una unidad bancaria una real unidad bancaria en la Unión Europea que realmente ponga las normas limite el tamaño de los bancos y ponga freno a la especulación con el dinero de los ahorradores y por último creemos que es necesario tal como decía Nacho un análisis una reestructuración y una auditoría de la deuda que no queremos pagar la deuda ilegítima esto que es todas aquellas inversiones todos aquellos gastos que nos hayan realizado en beneficio de las personas no podemos aceptar el pago un ejemplo las infraestructuras la burbuja inmobiliaria que ha tenido este país el aeropuerto de Castellón ¿cómo vamos a pagar? ¿cómo vamos a aceptar la ciudadanía? pagar una deuda generada por una infraestructura que no se ha utilizado como decía nuestro candidato el otro día se ha aterrizado más en Marte que en Castellón no podemos aceptar pagar esos intereses pero todas estas medidas al final son herramientas de control al capitalismo son herramientas de decir vamos a controlar lo que ya existe pero yo creo que la pregunta tenemos que hacérnosla es ¿a dónde vamos? ¿a dónde queremos llegar? ¿qué modelo económico social productivo de consumo queremos? y ahí es donde los verdes yo creo que damos una respuesta global y diferente a lo que se está discutiendo a lo que estamos viendo nosotros apostamos por un cambio efectivo un cambio productivo y de consumo y esto hay que hacerlo de una manera lenta planificada etcétera la ruptura inteligente que decía Nacho para nosotros es la transición ecológica de la economía ¿esto qué es? ir hacia una economía que sea respetuosa con el medio ambiente que cree empleo pero que cree un empleo de dignidad son los famosos empleos verdes un empleo verde es digno por definición queremos empleos que respeten las condiciones de salud de los trabajadores que respeten la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajos y queremos también que los empleos verdes no contribuyan al cambio climático que ayuden a un reparto de la riqueza y de los recursos ambientales ¿y qué sectores hay? ¿qué podemos hacer? por ejemplo la rehabilitación energética de los edificios las energías renovables por ejemplo agricultura ecológica gestión de residuos hay una larga serie de sectores y de tipos de trabajos en los que invirtiendo con las adecuadas políticas de formación incentivos fiscales etcétera se podría criar mucho empleo y cuando hablo de mucho empleo hablo de 20 millones de empleos en Europa y estamos hablando que en Europa hoy en día 26 millones de parados si apostamos por los empleos verdes crearíamos en Europa 20 millones estamos hablando entre 2 y 3 millones en el Estado español y Navarra por ejemplo es un buen ejemplo de cómo los empleos verdes pueden generar trabajo o reducir el desempleo Navarra simplemente con pasar de la producción de energía en renovables del 20 al 30% ha conseguido crear 5.000 puestos de trabajo ¿qué pasa? que desde que el gobierno del Partido Popular ha reducido las primas a las renovables hay estudios que estiman que ya se han destruido 2.500 empleos esto qué quiere decir que la ecología no es la que destruye empleo como se suele decir son los que están gobernando los que destruyen empleo y quedaros con la idea de que ecología y trabajo van de la mano otro ejemplo en Navarra se está hablando de que la gestión de la biomasa gestión de los recursos forestales podría crear en torno a unos 1.850 puestos de trabajo pues bien hoy en día aunque se está diciendo que se trabaja por la gestión de la biomasa en Irat y demás si tú vas y hablas con los propietarios con la gente que gestiona los bosques no se está haciendo nada no saben cómo sería una gestión sostenible hay que trabajar ahí crear planes de gestión de impacto ambiental formación etcétera y por último la agricultura en Navarra es una de las comunidades autónomas cuyo sector de la agricultura está más asentado y eso por qué es porque tiene un alto porcentaje uno de los porcentajes más altos del estado de agricultura ecológica así que como estamos viendo esta transición ecológica de la economía sí que podría ayudarnos no sólo a reducir el desempleo sino también a luchar contra el gran capital porque si os habéis fijado he nombrado dos sectores principalmente energía y alimentación dos de los sectores que hoy en día a nivel mundial están en manos de multinacionales el 80% del comercio de alimentos lo realizan ocho empresas en el mundo si vamos hacia un cambio de modelo energético en el que apostemos por las renovables de gestión distribuida de generación distribuida esto es no queremos grandes plantas de aerogeneradores ni grandes plantas solares creemos que en cada lugar debe producirse la que se necesite y con la tecnología más adecuada democrática quiero decidir qué energía consumo yo no quiero energía nuclear y sin embargo con mi factura de la luz estoy subvencionando la energía nuclear en España bueno ahora ya no porque me he cambiado de compañía a una cooperativa energética de renovables pero eso es a lo que voy no tenemos capacidad de decidir si yo puedo decidir si compro un tomate en Navarro o ecológico quiero poder decidir qué tipo de energía y ya para terminar decir que para nosotros el cambio de la sociedad tiene que ir acompañado de mayor democracia y participación ciudadana apostamos por un proceso constituyente europeo abierto participativo a la ciudadanía en el que en el Parlamento Europeo retome el poder y se haga fuerte y aquí estamos hablando de que la Troika y es otro de los logros de los verdes o una de las luchas de los verdes es que la Troika tiene que ir al Parlamento y rendir cuentas de lo que ha hecho hemos impulsado en esta legislatura un informe en el que se habla de la violación de los derechos humanos por las medidas adoptadas por la Troika creemos que el Parlamento Europeo debe ser donde vaya a rendir cuentas tanto la Troika como el Banco Central Europeo que por supuesto hay que reformar completamente su papel no solo como decía Nacho que pueda prestar dinero a los estados sino que también apoye la economía real que dé préstamos a las empresas que genere empleo la transparencia muy importante una norma como norma y no como excepción estamos viendo los lobbies 30.000 lobbies en Bruselas la segunda ciudad del mundo después de Washington con más grupos de presión y lobbies hay que hacer un registro de transparencia de lobbies hay que ver de qué manera están influenciando el gran capital en las políticas europeas pero además también queremos transparencia en las decisiones y en el trabajo de los parlamentarios y de la comisión y el mejor ejemplo de ello es el tratado atlántico de libre comercio con Estados Unidos como el oscurontismo es lo que nos puede llevar han sido los verdes europeos los que han filtrado el documento de cómo se estaban llevando a cabo las negociaciones y a raíz de esa filtración la comisión europea ha hecho una consulta pública abierta sobre el TIP y finalmente la Europa social Europa de los derechos tengo 30 segundos defendemos lo que nos diferenciaría para nosotros la Europa social el que queremos es la ecología política que es nuestra ideología que es la ecología política defendemos justicia social y ambiental para todas las personas tanto en el norte como en el sur respetando los límites del planeta y viviendo en equilibrio con la naturaleza y con otros objetivos luego más muchas gracias Rosa y ahora tiene la palabra Víctor Rubio de H. Bildu Eskerrik asko Arratzaldeon guzti Asi baino león pues Eskerrakeman Atak Nafarbarri Horrelako Horrelako foro bueno pues porque rompe un poco el molde de lo que son de lo que vienen siendo las campañas las campañas electorales en la que los grupos juntamos a nuestra gente mayormente a gente convencida y damos nuestra nuestra chapa particular y no confrontamos bueno pues con con otros modelos que que bueno pues que están cercanos pero pero bueno es interesante realmente bueno pues pues juntarnos y hablar de lo que nos une de los que nos separa y hasta donde podemos hacer el camino común el hablar el último pues pues tiene sus ventajas porque ya sé lo que han dicho todos pero también tiene sus desventajas porque ya han dicho la mitad de lo que yo tenía que decir entonces sobre Europa bueno hemos hablado se ha hablado las consecuencias que estamos sufriendo los ciudadanos y ciudadanas europeas con esta Europa que nos toca sufrir pero bueno desde E.H. Bildu desde desde la coalición que formamos los pueblos deciden queremos poner también el acento en bueno en qué Europa hay fuera de Europa ¿no? Europa la Europa la que nosotros vimos es la Europa de las guerras ¿eh? La Europa la economía europea tiene tiene diferentes guerras está tomando parte en diferentes guerras en todo el mundo en todo el mundo sobre todo por intereses geoestratégicos relacionados con el control de los recursos energéticos y eso hay que decirlo porque porque no lo sufrimos directamente los ciudadanos europeos pero lo sufre lo sufre el resto del mundo esta Europa en la que vivimos nosotros es la Europa de la exclusión porque porque Europa tiene una frontera sur donde hay miles y miles y miles de caráveres que hay que responsabilizar a esta Europa ¿no? las corcertinas los CIE no son un invento español no es la marca España no, no toda esa frontera es la marca Europa y es la Europa en la que nosotros vivimos por hacer un poco de historia bueno pues es cierto que Europa surge después de las guerras mundiales con una ansia de unidad de paz de concordia entre los pueblos pero surge en un momento en que existe un contrapeso fuerte que es el bloque el bloque socialista un contrapeso externo y un contrapeso interno porque hay un fuerte movimiento obrero los sindicatos son combativos hay fuertes movimientos revolucionarios dentro de Europa y esto y esto obliga a la Europa capitalista pues a ceder partes de poder y y conciudir y llegamos a una especie de estado social por así por así llamarlo estado social que precisamente se rompe al caer el otro bloque y al desactivarse las fuerzas internas revolucionarias en Europa ahí está la socialdemocracia el eurocomunismo los sindicatos mayoritarios en Europa con lo tanto dos son las características que que ahora mismo que ahora mismo a nuestro entender tiene Europa no existe un contrapoder no existe un contrapoder y es tremendamente antidemocrática tremendamente antidemocrática me explico porque los parlamentos de cada estado los parlamentos soberanos ceden el poder al consejo de Europa que no es un órgano directamente elegido por la ciudadanía y eso convierte al parlamento europeo un poco menos que títere es cierto que ha aumentado sus competencias últimamente pero son competencias mínimas realmente el poder económico en las políticas fiscales política económica en general agraria pesquera política exterior las toma el consejo de Europa que no lo elegimos que el día 25 no vamos a votar nosotros al consejo de Europa es por lo que EH Bildu decide concurrir a estas elecciones concurrimos con otros movimientos sociales con otros movimientos políticos de izquierda y conformamos una coalición los pueblos deciden ¿por qué decidimos participar? pues bueno porque creemos que otra Europa no solamente es posible sino que es necesaria y entendemos que es posible además crear ese contrapoder que existió cuando se creó Europa lo tenemos que crear nosotros los europeos y las europeas dentro de Europa tenemos que crear ese contrapoder porque Europa ha sido un campo de batalla Europa en los últimos 50 años ha sido un campo de batalla lo dicen ellos lo dicen ellos los que defienden este modelo aquí ha habido lucha de clases y nos han ganado y nos han ganado y eso hay que decirlo alto y claro y sin ningún complejo y nosotros lo decimos Europa ha sido un campo de batalla en la que el capital ha ganado a los trabajadores y realmente vamos a Europa también porque creemos en Europa pero creemos en la Europa de los pueblos creemos en una Europa hecha desde abajo sin modelos cerrados ni en lo social pero tampoco en lo nacional pensamos que tenemos mucho que aportar a Europa por eso proponemos al resto de fuerzas progresistas de Europa un proceso desconstituyente de la actual Europa un proceso abierto participativo democrático que ponga la política por encima de la economía que es precisamente en esa lucha de clases donde nos han ganado cuando la economía está mandando sobre la política y nuestro programa resumidas cuentas tiene tres ejes principales un cambio democrático imprescindible para esa nueva Europa unas medidas nítidas de izquierda hechas desde la izquierda hechas desde abajo hechas desde la gente desde los pueblos y en un tercer lugar la constitución de otra nueva Europa para construir esa nueva Europa proponemos una revolución democrática y pasar pasar el verdadero poder político al parlamento independientemente de que gane la derecha gane la izquierda pero el parlamento tiene que tener el poder político no puede haber ninguna otra organización por encima del parlamento que tenga el poder político si no eso no es soberanía popular tenemos que crear esos contrapesos de poder tenemos que crear esos contrapesos de poder y por eso aunque participamos en las elecciones decimos que no solamente que el voto no va a cambiar esos contrapesos los contrapesos hay que hacerlos en la calle en la movilización en la organización sindical en la organización política en la organización ciudadana esos contrapesos no se van a hacer el día 26 de este mes los tenemos que hacer nosotros día a día para salir de esta crisis de este de este modelo necesitamos un nuevo modelo económico bueno pues basado por ejemplo en el empleo en nuestro en nuestro programa lo detallamos más ampliamente desde Europa tienen que venir políticas activas de empleo tenemos que empezar a hablar de repartir el empleo que debe ser repartir el empleo asalariado y el trabajo doméstico tenemos que empezar a hablar de ese tipo de cosas porque si no no estamos con parámetros capitalistas tenemos que hablar de la cualificación del trabajo doméstico retribuciones equitativas reparto de riquezas tenemos que hablar de salario mínimo universal de 35 horas semanales de jubilación a los 60 años pensiones públicas garantizadas queremos hablar y así lo decimos de desarrollo local porque apostamos por dar valor a lo pequeño a lo a lo que surge de abajo poner en valor la ganadería la agricultura cambiar la política de PAC la política agraria comunitaria que hace que la duquesa de Alba sea la agricultora que más dinero recibe de Europa en el Estado español queremos hablar de soberanía alimentaria porque repito creemos en lo de abajo creemos que hay que potenciar políticas que fomenten conceptos de kilómetro cero circuitos cortos autoconsumo bancos de semilla no transgénicos sostenibilidad agricultura ecológica de eso es de lo que queremos hablar y para eso queremos ir a Europa queremos hablar de fortalecer los servicios públicos verdadero verdadero derecho básico de todo ciudadano que nos iguala y que nos democratiza una sociedad que no tiene unos servicios públicos universales y gratuitos no es una sociedad democrática y es a lo que nos está conduciendo esta Europa queremos hablar también de bueno de sectores estratégicos como son la energía las telecomunicaciones el transporte todas esos sectores estratégicos tienen que estar muy intervenidos por los poderes por los poderes políticos porque si los dejamos al libre mercado acaban como como hemos acabado queremos hablar de un nuevo sistema de finanza que cumpla las funciones que realmente tiene que cumplir proponemos regular los derechos financieros básicos para los ciudadanos por encima de la banca por encima de otros intereses el Banco Central Europeo debe estar completamente supeditado al Parlamento Europeo proponemos prohibir los productos financieros tóxicos atajar el fraude fiscal la especulación los paraísos fiscales eso sí se puede hacer en Europa cuando tengamos la mayoría cuando hayamos constituido ese contrapoder sí lo podremos hacer en Europa queremos hablar de la deuda pública y no pagarla ilegal verdadera cadena sobre los pueblos y sobre las gentes queremos hablar de una política una nueva política de fiscalidad bueno un poco queremos hablar de medio ambiente de residuos de movilidad de energía pero para construir esa Europa pensamos pensamos que es fundamental que participen los pueblos no nos valen modelos ya caducos porque entendemos entendemos que los pueblos tenemos mucho que aportar e Euskal Herria como pueblo tiene mucho que aportar a Europa y por supuesto tenemos mucho que aprender de Europa de otros movimientos revolucionarios de otras formas de organizarse en Euskal Herria cuando todo el mundo está hablando de lo común entre lo público lo privado lo común tenemos muy avanzados esos conceptos y eso lo tiene que saber Europa y tenemos que tener nuestra propia nuestra propia nuestra propia voz en Europa tenemos que tener una relación con el resto de estados y de naciones de igual a igual para poder construir esa Europa en fraternidad con el resto de pueblos desde el convencimiento de que lo pequeño tiene valor y da un valor da un color diferente al todo a lo grande estamos convencidos además que las grandes multinacionales temen mucho a los pueblos porque son más difíciles de controlar que los grandes estados los grandes estados son más fáciles de controlar y se pliegan a esos lobbies y a esas a esas a las multinacionales los estados jacobinos centralistas son muchísimo más fáciles de controlar que los pueblos pequeños que surgen desde abajo y entre todos creo que podemos construir una Europa mucho más justa mucho más solidaria y mucho más igualitaria bueno ahora el que quiera hablar le paso el micrófono podéis decir lo que queráis sin necesidad de que sea una pregunta o el que quiera pueda preguntar yo voy a hacer una pregunta concreta sobre algo que se ha citado muy poco aunque quiero agradecer al final que Rubio ha citado un poco el contexto en que salió esa Europa que nos llaman del bienestar que no fue que la socialdemocracia y la democracia cristiana tuvieran una buena tarde se sintieran generosos y nos regalasen el estado del bienestar sino que con la bandera roja andando sobre el resta al coste de 20 millones de muertos soviéticos pero sin tanques soviéticos que eran tanques americanos e ingleses los que había en Italia en Italia estaba el partido comunista más poderoso y la resistencia occidental más poderosa en la segunda guerra mundial contra los giletianos y en Francia que nos han vendido la moto de de Gaulle las primeras elecciones nada más acabada la guerra de Gaulle pues sacó creo que era el 20-25% y la mitad la mitad de los votos son para los socialistas y los comunistas o sea ese era el ambientazo que había como para que se molestaron en sobornarnos darnos un poco buena vida a costar el tercer mundo que eso no se dice entonces voy un poco a la pregunta y es que claro vivimos donde vivimos y a la hora de hacer el trabajo pues te tienes que amoldar un poco y en el tema de digamos en España que estamos aquí yo creo que hay un tema que la la izquierda española cuando digo la izquierda española me refiero sin ningún ánimo que no se entienda mal de ofensa sino como la que con toda legitimidad apuesta por el marco de actuación del Estado español no acaba yo creo de aclarar si no me equivoco creo que es el artículo octavo de la Constitución creo es el que consagra explícitamente el golpismo es decir el ejército que para algo el ejército franquista fue el que directamente escrito a lápiz decretó como se tenía que escribir eso estableció hace ya casi 40 años yo ya podía votar en aquellas elecciones no voté a favor pero voté pues esa Constitución que ya tiene casi 40 años establece o sea hace que la ley máxima en España permita que el ejército si se mosquea es decir si hay una amenaza por ejemplo contra la unidad de la patria ya sabemos lo que quiere decir puede actuar o sea el golpismo es legal entonces claro y nos han dado 40 años entonces ante eso y ante la cuestión de la autodeterminación que pueden ser otras creo que existe ahí la pregunta y con esto termino el rollazo a corto plazo no para el día del juicio final cuando todos seamos felices no a corto plazo ¿qué se pretende hacer con eso? porque quizás ya va siendo hora de que se den algunos pasos porque si no bien a mí en esto como cualquier otra cosa no me bastan solo palabras bonitas y esto además lo digo al margen de que se dé como bueno o malo o mejor o peor un marco de actuación prioritario español de las autonomías de la península ibérica junto con Portugal de toda Europa no entro ahí pero el hecho es real es que a día de hoy la máxima ley vigente en el Estado español consagra explícitamente el golpismo ¿alguna otra pregunta más para ir recogiendo? usa el micrófono mejor para que sí que los ciudadanos contribuyentes de a pie no tenemos ilusión por Europa ¿cómo vamos a tener ilusión por una Europa que no cuestiona las monarquías? yo pienso que el Parlamento Europeo tenía que decir todo el país que tenga monarquía no puede pertenecer a Europa cambien ustedes ese sistema no cuestiona no cuestiona el tinglado eclesiástico clerical cristiano-católico aquí infortunadamente lamentablemente desgraciadamente todavía están en vigor los concordatos del Vaticano con el sangriento enano del Pardo todavía tenemos eso la la Martina porcina se gastó 5 millones de euros en afinar las campanas de la catedral y ahora he leído en la prensa antes de venir aquí que el gobierno de Navarra va a restaurar un templo en Estella porque está en el camino del Compostela este de la historia. Entonces, o sea, en una situación en que hay gentes que se suicidan porque no pueden pagar las hipotecas. No pueden pagar la luz. No pueden pagar nada. Están pasando y se gasta dinero en restauraciones de edificios cuya ya tiene el demencia de barricornio. Mantiene a los sucesores ideológicos y herederos materiales de los fascismos del siglo XX en los cargos públicos. Miren aquí. Ahí están todos los peporros, pepunos o gaviotos con mayoría absoluta. O sea que mantiene un capitalismo feroz contra los trabajadores. Sueldo base, sueldo de hambre, que con ese sueldo no puede hacer nadie nada. Mantiene los imperios contra los pueblos. Aquí parece que los políticos han estado siempre sordos. En el 31 le dijeron a la monarquía váyanse ustedes a paseo de la transición de la de la monarquía de antes del 31 a la monarquía de después del 75. Y a eso le llaman transiciones. O es de boca a boca. Transitar es ir de una cosa a otra. Claro, ¿no? Bien. Entonces, es todo demencial, todo esto. Se ha hecho una Europa con criterio capitalista, no criterio ético. La otra cosita era el dinero del del erario. El erario lo forma, lo formamos, lo hemos formado, ya es que fuera, los trabajadores. Entonces, si ese erario que supone trabajo, sudor, esfuerzo, privaciones, si todo ese erario, la mayor parte, quizá el 70%, el 75%, se gasta en militarismo, en policialismo, en politiquismo, y en clericalismo, y en guerras, porque aquí, no se está en guerra, pero se contribuye en las guerras de por ahí, creo que hace pocos días, díganme cuando termine. Sí. Hace pocos días, hace mes y medio, vino una gran solota americana a la bahía de Cádiz, a Rota, a organizar, a no sé cuantos barcos, tremendos, con personal especializado, a organizar aquella base para operaciones de gran envergadura. Entonces, y nadie, ningún político, dijo nada. Entonces, ustedes saben o imaginan las repercusiones, 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 repercusiones. No, repercusión no, las represalias. Represalias. Cuando en un país se van, estos misiles vinieron de la base de Rota, pues los alanen, el único a nosotros, a los yanquis, ¿no? Sí. Los yanquis están allí. Sí, alguna, alguna pregunta más. Sí, de nada. Hola, bueno, voy a ser muy concreta en la pregunta. Quería hacer que algo, bueno, Rubén ya comentó en su intervención, si en un momento, digo, a las diferentes fuerzas políticas que están hoy representadas aquí en la mesa, ¿se han planteado la posibilidad de hacer una coalición entre todas ustedes, ya que tienen posiciones políticas similares con sus diferencias, pero sí, en algunos puntos, sí han coincidido en la propuesta y el programa que presentan, si se ha barajado esa posibilidad de presentar una candidatura común al Parlamento Europeo, por eso de que a veces la unión hace la fuerza y que haya, y que tengan más posibilidades de tener representación en Europa. La última pregunta y pasamos a las respuestas. Yo, más que una, más que una pregunta, quería hacer una pequeña reflexión. Yo creo que lo tenemos complicado. Yo vengo aquí y os escucho a vosotros y salgo con una mentalidad de decir, oye, pues oye, hay que votar y tal, pero automáticamente pienso que durante muchos años se perdió el voto porque me da la sensación de que os voto a cualquiera de vosotros y lo pierdo. ¿Por qué? Porque hay unos poderes, una derecha y otras que no derecha que es que nos están machacando. Entonces, tienen todo, o sea, tienen el poder, tienen el poder de la prensa que aquí no se ha dicho nada, tienen el poder de los financieros. Entonces, a mí, para terminar, pienso que a veces he perdido el voto. A mí, lo que me gustaría venir aquí es, y con esto termino, encontrar a vosotros y a diez más diciendo, vamos a ver, nosotros tenemos distinta forma de pensar en muchas cosas, pero nos vamos a presentar juntos. Entonces, es que si no, si no, es imposible, o sea, vamos a perder muchísimos años, como yo ya tengo mucha edad y ya no, entonces, no lo sé, no lo veo claro, entonces, no sé por qué en este momento vosotros, digo vosotros, y otros que no están aquí, no nos unís, ¿me entiendes? Porque ellos se unen, o sea, aquí en Navarra no sé, estamos convencidos, se unen, se unen el PSOE, que son los mismos, en España se unen, y en Europa se unen, entonces, si no hay una unión, perdonad que digas, pero no sé, eso es lo que pienso. Vale. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder? Bueno, voy a responder yo primero porque soy el más desunidor, porque somos los últimos llegados para añadir una desunión más, ¿no? Nosotros, he dicho, damos mucha importancia a la forma de hacer política, no creemos en políticos profesionales, no creemos en los acuerdos entre aparatos por arriba, apostamos por un programa de mínimos que podíamos suscribir probablemente todos, y barrio a barrio, pueblo por pueblo, unidad ahí, y de cada círculo, que le llamamos nuestro círculo, que puede ser asamblea, puede ser talde, salga un representante, representantes y se una, y salparta de ahí, cualquier otra unidad, es unidad de trapicheo de programas, y eso no ha dado resultado nunca, solo ha servido para una antesala de esto. Otra cosa que quería decir, es que, realmente, de lo que se ha comentado, creo que, no esperéis, que por mucho que nos unamos, cambiemos las cosas desde el Parlamento Europeo, los logros del Partido Verde son una mierda, con perdón, quiero decir, que no solucionan ningún problema real, es que no lo podemos solucionar, ni aunque estemos 50, ni aunque estemos 100, los problemas los tenemos que resolver la calle, y el problema es cómo logramos extender una mecha, cómo abrimos una ceriña que pueda aprender más lejos, esa es la cuestión política actual, parecía que Grecia la podía aprender, igual nos toca a nosotros, a nosotros Portugal, pero es eso, yo no sé, nosotros hemos optado por una opción de organización estatal, nos hubiera gustado por una organización de península ibérica, y con el sur de Francia, porque lo que creemos es que hay que unirse y coordinarse estrechamente, porque estos cabrones están muy unidos y muy coordinados, y entonces hay que coordinarse estrechamente, respetando los derechos y identidades de cada uno, pero coordinarse estrechamente. Bueno, pues en realidad es que ha habido pocas preguntas, y yo creo que la fundamental es esta, la que se estaba contestando, ¿por qué no vamos juntos, todos los que estamos más o menos diciendo las mismas cosas? Porque aquí, pues en fin, con matices, pero hemos coincidido en bastantes cosas. Y yo creo que los que estamos en esta mesa, hay mucha más gente, y supongo que todos los que estáis en esta sala, pues tenemos bastante claro lo que no queremos, más o menos una idea de lo que queremos, el problema es a ver eso como lo hacemos, el problema de los instrumentos, de la organización y demás. Y efectivamente, ese es el gran problema de la izquierda, que no acabamos nunca de encontrar la clave. Y yo voy a confesar una frustración personal, yo esperaba que en estas elecciones europeas hubiera una coalición más amplia. Lo que pasa es que llevo como unos 30 años con esta frustración, también tengo que decirlo. ¿Yo por qué entro en Izquierda Unida hace ya muchos años? Pues porque era una coalición que se juntaba más o menos la izquierda que había entonces a la izquierda del PSOE, porque el PSOE decía que la unidad de la izquierda era que nos afiliáramos todos y ya está. O sea, los que no estábamos por ahí dijimos, bueno, vamos a ir todos juntos con aquello del referéndum de la OTAN y tal. Pues se organizó una cosa que primero fue coalición electoral, luego se convirtió en movimiento político y social. Dicimos, a ver si nos juntamos toda la izquierda. Bueno, pues fracasamos porque no nos juntamos toda la izquierda, porque hubo gente que se quedó fuera, gente que estaba adentro y se fue porque lo estábamos haciendo muy mal y demás. Bueno, pues aceptamos el fracaso. No somos toda la izquierda unida, aunque lo llevemos en el nombre. En los últimos años decimos, bueno, vamos a ver si hacemos coalición con otra gente. Entonces, nace Izquierda Plural en el 2011 para las elecciones generales, pero hay gente que se queda fuera. En el 2014 decimos, vamos a hacer una coalición para las elecciones europeas. Y hubo conversaciones, hubo con Podemos, con Eco, hubo conversaciones. Bueno, pues yo tendría que decir, ¿la culpa es de ellos? No, pues no tengo ni idea de quién fue la culpa. Yo no estuve en esas conversaciones. Me imagino que la culpa estará repartida. Pues no fue posible y entonces vamos con varias candidaturas. Yo antes he dicho, yo espero que haya una coalición, ya que no la ha habido para estas elecciones del Parlamento Europeo, que por lo menos luego haya una coalición, de hecho, de que todas las fuerzas que estamos diciendo que queremos trabajar en una dirección, trabajemos de verdad en esa dirección, dentro y fuera del Parlamento Europeo. en estas elecciones y en todas las campañas electorales que haya, en las instituciones y en la calle, como he dicho antes. Y yo creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos. Y yo creo que a todas las fuerzas políticas nos tenéis que exigir, todos los ciudadanos, que vayamos en esa dirección, porque efectivamente estamos fallando y no estamos haciendo lo adecuado. La derecha lo suele tener mucho más fácil. Se une sin ningún problema, no pone tantos problemas de es que yo pongo esta condición, yo pongo esta otra, se une y nos gana. Por desgracia, nos va ganando. Bueno, por alusiones a los logros del Partido Verde Europeo. Simplemente decir que a veces los pequeños logros son los que más impacto tienen, o que es una manera de empezar a hacer las cosas. Yo he nombrado pequeños logros que han sido las primeras, y lo he dicho tal cual, brechas en la ortodoxia neoliberal, pero los verdes hemos tenido otros muchos logros en el Parlamento Europeo. La última, justo antes de acabar la legislatura, la neutralidad de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que los verdes hemos trabajado para que nadie pueda controlar el tráfico de datos en Internet, que no quien más pague tenga más velocidad o más acceso. Eso tiene un impacto en la sociedad en la que vivimos totalmente sobre las personas y sobre la igualdad. Y como eso, podría seguir mucha lista. Y cuando hablamos de pequeños logros, pero que suponen un cambio radical, se llama reformismo radical. Y es la manera de ir cambiando poco a poco las cosas. Y entonces, dicho esto, si nuestros logros son una mierda y que no conseguimos encender esa cerilla, a mí me gustaría preguntarle cómo pretenden ellos encender esa cerilla, porque todavía no he oído ni una sola propuesta. Respecto a la gran coalición, creo que hay que entender también cómo funciona el Parlamento Europeo. Aquí estamos cuatro partidos representados y posiblemente nuestros eurodiputados o eurodiputadas irán a cuatro grupos parlamentarios distintos. Entonces, dentro de esta lógica de funcionamiento en la que en Europa los eurodiputados, los eurodiputadas, no se agrupan por países, sino que se agrupan por ideologías o por afinidades de posiciones, no sé qué lógica puede tener una gran coalición antitroica si luego en el Parlamento Europeo se funciona de distinta manera y se defienden distintos matices. Eso por una parte. Luego el compañero de Podemos hablaba también de la manera de funcionar, qué condiciones, qué no ponemos. Por ejemplo, en nuestra coalición una de las condiciones era que todas las candidatas elegidas fueran por primarias. Y así lo ha hecho Compromís, lo ha hecho la Chunta, lo ha hecho el mundo más justo y lo hemos hecho nosotros. Más de ahí, ya es una cuestión de qué, cómo y cuándo. Pero es importante tener que estamos hablando en clave europea y que posiblemente en las municipales y autonómicas que hay el año que viene, en las generales que habrá el año que viene también, seguramente encontraremos mucho más puntos de encuentro, motivos y lugares y maneras de coaligarnos para efectivamente hacer frente a lo que los dos primeros intervenientes nombraban. Esa herencia del franquismo, esa herencia de unas maneras de funcionar, de oligarquía política y ahí sí es donde tendremos que buscar puntos de encuentro para hacer frente a eso. Pero Europa es distinto. Tenemos que pensar que estamos hablando en clave europea y que Europa tiene muy poco que decir sobre la Constitución Española, sobre la manera de funcionar y sobre nuestra clase política o que debería tener o que al menos no es el lugar de tratarlo sino que tenemos que usar Europa por supuesto para afrontar los retos globales pero que lo local también es importante y que Europa debe dar palabra y poder a lo local pero respetando siempre la soberanía que como personas en cada territorio tenemos derecho a organizarnos. Sí, bueno, pues yo por ser positivo y por poner un poco el valor de la unidad yo tengo que decir que a E.H. Bildu lo formamos una coalición de partidos de izquierda vasca en nuestro ámbito de actuación hemos conseguido lo que, bueno, pues a nivel de Estado español parece ser que nos ha conseguido no quiero decir ni quiero dar ejemplo ni quiero ni quiero pontificar pero sí que quiero decir que es posible o sea que se puede llegar a acuerdos nosotros estamos en un proceso en E.H. Bildu estamos en un proceso bueno entre cuatro partidos diferentes con trayectorias muy diferentes y hemos puesto en el valor lo común lo que nos une y aquí estamos y además a estas elecciones europeas nos presentamos con varios partidos varios movimientos de otras naciones encuadradas dentro del Estado español con las cuales tenemos mucha mucha afinidad ¿por qué no hemos intentado o no hemos echado los tejos al resto de la mesa? Evidentemente nuestro marco de actuación ya lo he dicho entendemos que los pueblos tienen que tener su propia voz en la agenda europea no está a medio plazo o sea está este año ya qué va a pasar con Cataluña y creemos que el que pida nuestro voto el que pida los votos a la ciudadanía tiene que tener una postura clara clara sobre qué posición toma con respecto a la demanda mayoritaria mayoritaria democrática del pueblo de Cataluña entonces nosotros en base a eso estamos dispuestos a hablar de todo estamos hablando de Cataluña que es pasado mañana y de Escocia y de Flandes o sea nosotros estamos dispuestos a hablar evidentemente nuestro parlamentario yo creo que compartirá muchas luchas incluso puede puede que lleguemos a compartir grupo parlamentario porque no hemos decidido nuestro EH Bild los pueblos decían no hemos decidido con quién con quién vamos a cual ligarnos esperamos a ver cómo se conforma ese parlamento pero con dos principios básicos alternativa social a esta Europa y evidentemente alternativa también a los pueblos que vivimos Europa bueno pues de otra manera de otra manera diferente un apunte sobre la transición que sea bueno yo creo que todos compartimos monarquía iglesia yo creo que eso no lo voy a responder porque creo que todos los grupos que estamos aquí sobre la transición si es cierto si es cierto que hubo gente que se opuso a esa transición aquí en Euskal Herria y en menor medida en Cataluña hubo grupos que nos opusimos que denunciamos esa falsa transición y a día de hoy y a día de hoy miembros de nuestra coalición han tenido que ir a la fiscalía por reivindicar por reivindicar la denuncia que hicimos de la transición política y a día de hoy nos quieren llevar a la fiscalía por no guardar un minuto de silencio en el parlamento que por cierto nos quedamos solos por no guardar un minuto de silencio por el señor Suárez o sea si ha habido una denuncia en este tiempo una crítica a esa falsa transición y además es que damos la bienvenida a los grupos que bueno pues que hoy en día comparten la visión de esa falsa de esa falsa transición y de esta falsa democracia también había por aquí preguntas por aquí también había por aquí ah espera hacen una pregunta al fondo y luego por aquí adelante bueno lo que quiero hacer yo no es una pregunta es una reflexión mía yo pertenezco a un sindicato anarquista que es la CNT la CNT como anarquista proponemos la abstención activa nos da igual ahora son las elecciones para el parlamento europeo pero nos daría igual que serían para cualquier tipo de parlamento y cuando decimos que proponemos la abstención activa es porque queremos decidir sobre todo o sea que haya unas que se decida de una forma asamblearia de una forma horizontal entonces que no haya que votar cada cuatro años y esos políticos que me de igual que estén en cualquier clase de parlamento decidas sobre nuestras vidas entonces yo como los demás pedís el voto yo lo que propongo a la gente es que no vote pero que no vote en el sentido de pasar de todo sino en el sentido de que participe en asociaciones de vecinos en los sindicatos en las fábricas entonces yo creo que decimos el capitalismo desde nuestro punto de vista anarquista lo que hay que destruir es el capitalismo y también hay que destruir los estados porque el estado y el capitalismo van unidos nosotros no queremos ningún tipo de parlamento entonces también en el tipo de economía lo tenemos claro porque nuestra organización lleva más de 100 años y se demostró con las colectividades con la autogestión el comunismo libertario entonces es la solución y la alternativa que existe dentro del sistema no hay ningún tipo de alternativa porque qué conseguir un parlamentario un diputado qué es eso es lo único es no vale para nada está todo montado siempre van a ganar los mismos dentro y por eso nosotros siempre decimos que la lucha está en las calles y no en los parlamentos sí otra pregunta con lo de la unidad o sea la derecha no está más unida que la izquierda en general aquí solo en Afarroa tenemos al partido mayoritario UPN hecho unos zorros roto en dos está el PP está UPyD y hay un montón de cropúsculos cuando se unirá la gente de izquierdas no sé dónde meter al PSOE al PSN en esta historia pues cuando tengamos desde abajo la capacidad de estar suficientemente organizados y de presionar lo suficiente como para que la representación política también se vaya juntando yo creo que ese lo habéis dicho alguno o alguna de vosotras es el principal problema que tenemos hay poca capacidad de organización estamos poca gente organizada en los movimientos en los sindicatos en la calle y hay poca coordinación entre esa poca gente que sí que está organizada en sindicatos y movimientos este es el primer problema y el más acuciante en mi opinión el segundo yo creo que no estamos aprovechando la crisis para lo que a veces suelen servir para lo que a veces tienen de positivo que es generar una alternativa al sistema una alternativa diferente a lo que hay habéis comentado ¿no? habéis bosquejado pues partes de un programa de una historia pero no estamos sabiendo popularizar no estamos sabiendo generar una alternativa productiva que producir como producir que consumir cuando consumir etcétera aprovechando que efectivamente esta crisis ha puesto en cuestión todo eso esta serie de crisis social económica y tal y ese yo creo que es el segundo problema central no estamos sabiendo tener esa capacidad hago la pregunta para ilustrar un poquito y es vale si os parece pertinente para que la contestéis supongamos que en este momento viene la Volkswagen y nos dice que va a traer a Iruña el Super Polo Mega Extra 1523 y que va con el cual durante X años se van a producir no sé cuántos miles más de coches generando no sé cuántos miles más de puestos de trabajo es una buena o es una mala noticia tenemos que aplaudir con las orejas o tenemos que decir no, no queremos ese tipo de de empleo si acercáis el micrófono adelante que hay dos personas esperando al revés al revés al revés bueno voy a hacer una pregunta aunque parezca que la respuesta es a largo plazo perfecto a ver ahora bien que voy a hacer una pregunta que aunque el horizonte de la respuesta parece que es a bastante largo plazo igual no lo sea a tan largo plazo y sea más inmediato pero necesito hacer una breve introducción muy breve para intentar sintetizar para situar un cambio de paradigma que yo creo o de situación o de que creo que es importante para poder responderla hemos hablado de las causas de la crisis estamos en crisis es una crisis calcada de todas las crisis es una crisis como la del 29 pero que tiene un elemento diferenciador sustancial en el 29 los pozos de petróleo estaban todavía sin utilizar en estos momentos a nivel mundial estamos en la máxima producción mundial de petróleo en la economía se basa parece ser en el dinero y eso es el fetiche que tenemos pero la realidad en la realidad cuando escabas un poco más y ves la economía real ves que fundamentalmente se basa en tres cosas en hacer cosas para cual tienes que saber hacerlas conocimientos tecnología tienes que querer hacerlas decisiones políticas que es lo que estamos ahora intentando estructurar y tienes que poder hacerlas tienes que tener la fuerza necesaria y las posibilidades los recursos tanto los recursos de la tierra como los recursos fundamentalmente y uno básico que es la energía para poder hacerlas la energía ha sido el gran factor de desarrollo del capitalismo fundamentalmente por el carbón primero el petróleo el gas y el uranio todas esas fuentes están llegando a sus máximos esta crisis lo queramos ver o no lo queramos ver están los problemas de las otras crisis pero está también detrás una fuerte crisis energética una clara crisis energética tanto en 2008 como en el 2011 como en el 2014 2015 se está produciendo una insuficiencia de la oferta de la producción de petróleo a nivel mundial para poder hacer frente a la demanda lo cual originó la crisis llamada de la subprime la crisis de la deuda soberana ya está me imagino que la llamarán la crisis de Ucrania porque ya estamos iniciándola de manera incipiente se va a producir se está produciendo ya pero el elemento esencial seguramente será entre agosto y la primavera del 2015 entonces mi pregunta es teniendo en cuenta de que los recursos energéticos que estamos consumiendo a nivel mundial que están en torno a 12 mil millones 12 millones perdón de toneladas equivalentes de petróleo de ellos desgraciadamente solamente el 1% de esos recursos son recursos renovables de las nuevas renovables porque también es cierto de que hay un 5% que son la gran hidroeléctrica pero que prácticamente ha llegado a su límite Jesús vas aligerando la pregunta por el tiempo ¿cómo vamos a poder hacer frente a esa falta de recursos energéticos y a esa falta de otros recursos en la que estamos y cómo vamos a conseguir y cómo vamos a conseguir que haya solucionar el problema del desempleo si no va a haber crecimiento sintiéndolo mucho tenemos que hacer la última ya veo mucho interés pero que haga el muchacho la última pregunta porque tienen que responder y luego vamos a cerrar con un par de minutos cada uno como conclusión entonces ya lo siento los que os quedáis con ganas con la mano levantada que veo muchas pero esta es la última pregunta ya lo siento sí a ver es cierto que un europarlamentario pues tiene la fuerza que tiene pero yo también estoy de acuerdo como se planteaba desde EQUO que pequeños logros pequeños cambios y que las cosas estando dentro es más fácil cambiarlas pero lo que tengo muy claro es para qué sirve la abstención y la abstención a quien favorece lo tengo clarísimo por eso yo voy a ir a votar entonces empezando por ahí quería seguir un poco con lo que ha planteado EQUO has hablado y perdona que te haga un poco esta matización has hablado de los verdes y parece que EQUO y los verdes es solo uno y yo quería decir que nosotros tenemos un euro parlamentario este año también en los verdes que los logros de los verdes son de más grupos y que por ejemplo nuestro grupo en estos momentos forma parte de Euskal Herria Bildu y como bien habéis dicho son las elecciones de la unión son las elecciones de buscar acuerdos de buscar encuentros pero también lo más importante que estas elecciones es también que el cambio en Navarra está en marcha ese cambio no tiene marcha atrás que lo vamos a hacer desde las calles y desde cada una y cada uno de nosotros pero que aparte de las elecciones va a seguir adelante y tenemos el año que viene unas nuevas elecciones locales forales y tirar la piedra y esconder la mano perdonar pero a mí no me sirve hay que estar aquí al pie del cañón todos los días todos los meses todos los años y hacer el cambio día a día y hay apuestas por estar arraigados a nuestro territorio hay apuestas por estar cambiando la comunidad implicándonos en la misma todos los días y trabajando día a día en la comunidad y por eso yo quería decir que ese es un elemento también importante en Europa nos jugamos mucho Europa es un capazo más en el cambio en Navarra y hay que seguir trabajando día a día en nuestros pueblos en nuestros barrios y en nuestras comunidades me gustaría hacer una pregunta rápida lo siento mucho me parece bastante más importante que hablemos nosotros que que habléis vosotros eso es lo que propone Podemos de verdad sí lo sé lo sé pero me parece bastante más importante que hoy aquí veo muchos partidos espero que la próxima vez después de las elecciones europeas para las generales os vea algunos de vosotros unidos porque si no os unís de verdad no va a hacer falta que la derecha se una o sea con lo que estamos viendo aquí de partidos de izquierda que son incapaces de unirse ni para lo básico o sea vamos bastante jodidos y no hace falta que nos joda la derecha nos jodemos nosotros mismos al final la gente o sea yo hablo con gente de izquierda unida y dice qué pena que Podemos por ejemplo no se una con izquierda unida la gente quiere unión los que no estéis a la altura sois los políticos y al final si no lográis entre vosotros llegar a un acuerdo para uniros lo llevamos muy mal vamos muy mal y vamos a caer como no nos unamos ya sé que para las europeas es precipitado y andamos mal de tiempo pero para las generales o sea no podemos esperar porque aquí aquí estamos los que tenemos tiempo pero hay mucha gente que no tiene tiempo esa gente que está todo el día trabajando y que no tiene tiempo para venir aquí y más y peor todavía no tiene tiempo ni quiere venir ese es el problema aquí además veo gente mayor no veo jóvenes no llegáis a la gente no llegáis a la gente porque no estáis unidos y mientras no os unáis aquí no hay solución lo siento mucho sí bueno pues empezando por el final para empezar a mí me toca estar aquí pero no me considero político eso para empezar yo estoy en el parlamento soy parlamentario pero bueno pero bueno lo considero como una barricada más como una forma de lucha más no he dejado de ir a ninguna movilización no he dejado de juntarme con nadie digo un poco porque ese discurso de vosotros los políticos está haciendo está haciendo que la gente precisamente se aleje de la política entonces vamos a volver a tiempos de Franco en que se va a dedicar a la política gente que puede dedicarse a la política porque tiene las espaldas bien cubiertas yo soy un trabajador yo soy un trabajador ya te digo y estoy aquí o sea me parece bien lo que planteas de la unidad ya lo he explicado que nosotros en nuestro marco de actuación hemos trabajado por la unidad y en Europa lo he dicho que trabajaremos con todos los que están en esta mesa si nos vemos probablemente trabajaremos en el 90% de las cosas conjuntas o sea ojo con el mensaje ese populista de vosotros los políticos porque porque hoy precisamente 15M algunos saltamos de la plaza al parlamento digo eh para centrar por ahí se ha apuntado sobre modelo de crecimiento Volkswagen te respondo no es nuestro modelo sería una mala noticia que Volkswagen fuese a hacer aquí 10 millones de coches al mes que iba a generar no sé cuántos millones de puestos de trabajo porque eso es mentira eso es mentira ese crecimiento es falso eso lleva a lo que ha llevado a la situación que ha llevado en Volkswagen que hay sindicatos en Volkswagen que venden trabajar más horas como un logro hay sindicatos la mayoría sindical en Volkswagen firma acuerdos en los cuales trabajan más horas con 53.000 parados en Navarra trabajan más horas y sale toda la prensa diciendo joder han conseguido un buen acuerdo ese no es no es desde luego nuestro modelo modelo energético yo creo que esbozado algo desde luego esto se acaba esto se acaba seguir apostando por el modelo energético basado en los combustibles fósiles es un futuro nos venden un futuro que no existe hay que transitar hacia otro modelo de energía renovables yo creo que todos hemos apuntado un poco por ahí y yo creo que en Europa sí que se puede marcar la normativa europea general que los estados aplique para bueno para ese modelo diferente yo nada más bueno rápidamente coincido en que votar cada cuatro años eso no es democracia democracia es un estado en el que hay que votar en el que se vota en el que tienes la posibilidad de elegir pero en el que también se participa en la que haya mecanismos claros en que la ciudadanía pueda mediante iniciativas legislativas comunicación directa con sus representantes efectivamente la política institucional tiene que abrirse a la ciudadanía y efectivamente políticas somos todas aquí porque política hacemos cada uno de nosotras con las decisiones de nuestra compra si vamos en autobús o si vamos en coche eso también es política no solo política desde las instituciones y en ECO creemos que hay que tener un pie en las instituciones porque efectivamente ahí se corta el bacalao pero hay que tener un pie en la calle como estamos diciendo en los movimientos sociales con nuestra forma de vida trabajar por lo local eso es imprescindible respecto a la pregunta muy concreta ¿es posible crear empleo sin crecimiento? el crecimiento económico ¿qué es? al final es una suma de ¿hay beneficio económico o no hay beneficio económico? hay estudios que demuestran que la época del crecimiento o ha terminado y se va a estancar o será tan pequeño que no podemos plantearnos si vamos a esperar a que haya crecimiento para dar bienestar y prosperidad hay un estudio que se llama prosperidad sin crecimiento y es el momento de plantearnos que no podemos estar esperando a volver a los mismos índices de crecimiento que había en la posguerra en Europa porque no se dan las condiciones y una de ellas es que la energía no es tan barata porque además basamos nuestra economía en el sector servicios que no contribuyen la misma proporción al Producto Interior Bruto y porque la innovación que estamos ahora teniendo no produce ese gran salto estos tres factores influyen en que es posible que no tengamos crecimiento nunca más o sea de otra manera entonces hay que buscar otros índices otros indicadores que indiquen el crecimiento y aquí hablamos de una economía social y solidaria la economía tiene que ser solo generar beneficios o tiene que tener una rentabilidad social y ecológica ¿por qué no meter en la rentabilidad de las empresas y de las cuentas de un país la huella ecológica por ejemplo el índice de educación la sanidad etcétera todo eso entonces lo que nosotros planteamos es que precisamente cuando menos crecimiento hay es mucho más importante redistribuir los recursos apoyar el estado de bienestar para que no haya las desigualdades que estamos teniendo un modelo de crecimiento no de crecimiento de generación de empleo como estábamos hablando empleos verdes que es nuestra propuesta el New Deal Grill el New Deal que se puso en marcha en Estados Unidos en la crisis del 29 pero dándole una perspectiva verde de crecimiento o de generación de empleo que no contribuye al cambio climático esa sí que es la línea y no solo fijarnos en el beneficio económico que me lo como tú bueno pues yo no voy a ni intentar responder las preguntas que se han hecho porque me parece que son temas demasiado complicados para solventarlos en dos minutos efectivamente estaremos todos de acuerdo pues que hace falta otro modelo productivo otro modelo de desarrollo otro modelo energético etcétera pero esto daría para varias horas no creo que aquí lo vayamos a solucionar me voy a limitar a como reflexión final también el tema se nos ha digamos echado esa pelota aquí a la mesa se nos ha dicho sois los políticos los que tenéis que y estoy totalmente de acuerdo yo no sé si soy político o no no voy a discutirlo ahora no tengo ningún cargo pero vengo aquí en representación de una fuerza política entonces entiendo que tengo que dar la cara da igual que tenga cargo o tenga sueldo o no lo tenga ¿no? en ese sentido creo que la política es una cosa demasiado importante para dejarla en manos de los políticos tiene que haber políticos alguien tendrá que estar pues haciendo unas determinadas funciones y alguna gente habrá que pagarle para que esté dedicada a esas funciones pero la política o la hacemos todos los ciudadanos o vamos mal y si vamos mal es porque estamos dejando demasiado los ciudadanos las cuestiones importantes en mano de políticos profesionales que yo no cuestiono que tenga que haber políticos profesionales pero no solo pueden hacer ellos la política y sobre todo tenemos que ser muy exigentes con los políticos y en este país por desgracia somos muy poco exigentes y el nivel exigible a los políticos pues está por los suelos evidentemente no creo que aquí haya una muestra representativa de la mayoría de los ciudadanos no exigentes pero creo que por desgracia esa es la realidad y por otro lado yo creo que también la política no puede hacerse en un solo país sea el que sea yo por una de las cuestiones por las que estoy donde estoy en Izquierda Unida y ahora en la coalición Izquierda Plural Izquierda Esquerra pues es porque creo primero que hay que intentar unir fuerzas antes ya lo comentaba y segundo que la lucha es a nivel mundial nosotros estamos en el partido de la izquierda europea a mí ya casi se me queda pequeño me gustaría que hubiera un partido de la izquierda mundial pues todavía pues las cosas probablemente no estén para eso pero yo creo que la lucha es en todo el mundo yo no me siento ajeno a la lucha en ningún otro sitio y por eso creo que ese es el espacio de la lucha esto pues bueno nos distancia de algunos que piensan que hay que poner otros límites pero bueno yo creo que estas elecciones del Parlamento Europeo como decía antes son muy importantes por eso porque las cuestiones más importantes no se deciden ya en ningún país sino que se deciden a nivel global bueno yo quería primero entrar en el debate de los pequeños logros Podemos dice esto es una urgencia social es una situación urgente y esa es nuestra base de partida desgraciadamente dentro de cuatro años probablemente porque somos tenemos ilusión pero no somos iluso podamos debatir aquí que nos han dado los logros de los cuatro años nuevos que se avecinan si esos pequeños logros que le han dado a la gente que está sufriendo esta crisis de esta manera podremos verlo y espero que venga Rosa a explicarnos y sobre todo que le pudiera explicar a toda esa gente que está sufriendo la crisis y que va a seguir sufriendo dentro de cuatro años como sus pequeños logros le han mejorado la vida yo creo que sobre el tema de hay muchos debates serios que no hemos llevado yo he hecho un poco de demagogia no me tocaba pero el tema central de ahí debates desde debates tan interesantes de por qué se pusieron se plantearon por qué se dieron los 25 años golerosos del capitalismo que fue un capitalismo que pudo dejar que la riqueza digamos cayera las gotas de riqueza desde arriba hasta abajo y llegaran a la mayoría de la población eso es un debate complejo el tema podríamos debatir el tema que ha planteado Rosa también de Jobs for CO2 que es un poco lo que ha aceititado a mí los números no me salen o sea a mí me parece que ese camino no va a dar los números pero sería interesante me opongo al capitalismo verde concebido como que la ecología se convierta en una fuente de negocio por las industrias y eso es lo que me parece que los pequeños logros pueden producir no queremos que el capitalismo negocie con esas cosas otra cosa que quería decir es que lo que ha dicho Víctor yo soy nacido en Zara de los Atunes no podría decir que me siento vasco me siento del sur de Europa o Mediterráneo o lo que sea pero amo profundamente a Euskal Herria lo he aprendido a amar desde en 25 años creo que los de la izquierda de Berchales mis amigos me dicen Podemos estar muy bien para Madrid yo te votaría si estuvieras en Madrid pero yo no me presento a candidato pero aquí no no sé si nos tendremos que nos van a deportar quiero decir somos parte de este pueblo y hay gente en este pueblo que tenemos otro tipo de concebir la cuestión pueblo estado nación territorio una cuestión más compleja más compleja como se está viendo en Ucrania que está costando muchos muertos entonces queremos a los pueblos y tenemos que que seguimos que son soluciones mucho más complejas que los estados nación y luego simplemente decir que no queremos que el Parlamento siga cortando el bacalao y es más que no queremos que el Parlamento juzgue a los señores de la Troika a los señores de la Troika tienen que ir al Tribunal de la Haya Milosevic era un aprendiz de genocida los verdaderos genocidas son los de la Troika y como está pidiendo Ecuador hay que llevarlos al Tribunal Penal Internacional por los muertos que han causado inmensos y los daños que han hecho bueno bueno yo lógicamente no pretendo trasladar de alguna forma la opinión de ninguna organización vengo en en representación del Consejo Científico de ATAC pero dado yo creo el contexto cordial y fraternal o por lo menos pretendidamente sí me gustaría dar opinión en dos temas el primero yo creo que tenía más que ver con el contenido de lo que yo quería trasladar aquí la urgencia de la crisis en este momento lo dramática que es lo intensas que son sus consecuencias nos hace olvidar otras crisis otras crisis que estaban previamente pero que no han pasado y me refiero a dos en concreto la crisis de nuestro modelo reproductivo de nuestro modelo de organización del trabajo a nivel reproductivo es decir a nivel doméstico y público en todos sus ámbitos yo creo que ahí vivimos una crisis de una enorme dimensión que tiene que ver con el desarrollo democrático con la lucha de las mujeres con el feminismo con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y que ahí tenemos grandes temas que resolver que están sin resolver y la crisis económica se solapa también con otra de un calado tremendo yo creo como ya se ha expresado que es la crisis ecológica claro a veces cuando toca plantear alternativas uno se decanta siempre por plantear esas alternativas que hacen que el sufrimiento cotidiano que el sufrimiento cotidiano las hace necesarias y evidentes y las hace emerger hoy aquí y ahora pero es que incluso aunque resolviésemos la crisis económica y la resolviésemos incluso en beneficio de la mayoría social seguiríamos teniendo dos grandes crisis y en particular una de un enorme desafío como es la crisis ecológica difícilmente construiremos socialismo un mundo mejor un mundo más justo si no tenemos un mundo donde hacerlo y en ese sentido yo creo que la pregunta que planteaba el compañero con un ejemplo muy ilustrativo bueno y si va a entrar aquí un modelo que produce miles de empleos que yo creo que es muy pertinente porque plantea la cuestión una cuestión medular la cuestión del empleo es decir en este país en el conjunto del Estado hay 6 millones de personas paradas que sufren que tienen necesidad y que necesitan una respuesta mañana y desde luego muchas de esas personas dirían si sí un modelo a Volkswagen a la Iruña y lo que haga falta ojo y yo creo que hay que ser pedagógico y transmitir la idea de que no podremos resolver una crisis sin las otras de que vivir mejor significará resolver todas ellas simultáneamente o mejor dicho ir dando pasos para generar rupturas progresivas y transiciones que nos permitan resolver esas crisis y desde ese punto de vista en ese sentido yo creo que hay que transmitir la idea de que no necesitamos generar más riqueza de que vivimos en un mundo muy rico vivimos en un mundo que tiene una enorme productividad una gran capacidad para producir riquezas materiales e inmateriales el problema de este mundo es el reparto el problema de este mundo es cómo se articula la apropiación de la riqueza fundamentalmente por vías mercantiles y privadas y yo creo que es ahí donde el conjunto de las fuerzas políticas que yo entiendo que hoy quería traer a TAC hoy aquí para debatir tienen que plantear el debate qué mecanismos construimos qué mecanismos generamos para socializar la riqueza qué mecanismos somos capaces de articular que permitan repartir el empleo y repartir el trabajo no necesitamos generar más crecimiento destruir más medio ambiente lo que necesitamos es trabajar menos recuperar los salarios por la vía de la reducción de la jornada laboral para también vivir mejor y por lo tanto compartir de forma equitativa y democrática las tareas productivas y reproductivas en el ámbito público y en el ámbito privado el tema de la unidad bueno afortunadamente yo hoy aquí no tengo la tarea y la responsabilidad de responder a esta demanda y a esta pregunta que ojo me parece central me parece central y me parece muy legítima yo creo que si algo hemos visto con la movilización social con la indignación popular y ciudadana es que esa es condición necesaria para el cambio pero que no es suficiente que no es suficiente y agradezco mucho la verdad y me parece muy saludable la iniciativa de ATAC hoy aquí de abrir el espacio a algo que es necesario que yo entiendo que es necesario que es la apuesta por la construcción de una alternativa política una alternativa política que en el marco de este estado va más retrasada que en otros sitios tenemos algunos ejemplos el caso de Siriza en Grecia pero ojo tampoco idealicemos construir una fuerza en la que se agrupan 17 partidos con perspectivas políticas muy plurales y muy amplias pero que sin embargo es capaz de ofrecer hoy día una alternativa real de gobierno una alternativa real de gobierno en Grecia que rompa abiertamente con la troika no ha llevado dos días hacerlo no ha llevado ni siquiera un par de años llevan ocho o diez años en un proceso de construcción que yo creo que aquí se dará se dará poco a poco pero me parece muy sana la demanda de exigir a las fuerzas políticas que de alguna forma u otra tiendan hacia la construcción de una alternativa política que desde luego es compleja en el marco de Euskal Herria particularmente compleja en el conjunto del Estado también compleja con otras complejidades pero que me parece que no se puede ni atajar ni desde luego menospreciar porque la necesitamos urgentemente como el agua bueno ya después de dos horas largas que llevamos aquí quería agradeceros a todos y a todas vuestra presencia vuestro interés siento mucho que se han quedado por ahí personas con la mano levantada sin poder hablar que es lo importante que hablemos nosotros los ciudadanos quería que nos animáramos todas y todos a seguir hablando de política en las bares en los mercados en las plazas que hagamos política que exijamos a nuestros políticos pero que nosotros también hagamos política no hace falta que nos convirtamos todos en políticos pero podemos hablar de política y recuperar el poder que desgraciadamente estamos perdiendo muchísimas gracias a todos y espero que reflexionéis bien antes de votar el 25 de mayo a ocho punto info un saludo 3 3 2 2 2 2 Gracias por ver el video.